El Audi Centro Montevideo conjuga, por un lado, el valor de la marca Audi y, por otro, la marca Lestido, que es una empresa que tiene más de 65 años de trayectoria de respaldo en el mercado uruguayo. Lestido no hace apuestas a corto plazo, Lestido es el importador del grupo Volkswagen, representante del grupo Volkswagen, más antiguo de América y el segundo en el mundo. Entonces conoce el negocio y sabe que estas son inversiones a largo plazo. Y no pensando en que este va a ser una obra para uno, dos, tres, cinco años. Está dimensionada para un futuro. El Audi Centro Montevideo está equipado para los próximos 20 o 30 años. Tenemos un compromiso no solamente con nuestros clientes, no solamente con la marca, sino también hay un compromiso familiar. Nos sentimos con el compromiso de llevar adelante una herencia que hemos recibido, tanto de nuestro abuelo como de nuestro padre, es lo que nos hace llevar adelante estos emprendimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!